Hola Vamos por el 70% del juego ya Vale, a ver Vamos a hacer esto ¿Qué coño? Sin miedo al éxito ¿Cuándo sabe que habrá pasado? ¿Eh? Y no lo digo solo porque estoy le transmitiendo desde un lugar de solo miedo donde no podrás encontrarte No, lo digo Porque todo el mundo piensa lo mismo Todos saben que vamos a por ti Y que vas a perder miserablemente ¿Cómo te sientes al saber que el karma no perdona y que la venganza está cerrada? No puedo esperar a ver cómo te hundes en la mierda La hora ha llegado, es el momento Ten cuidado AJ Mis observadores dicen que estás cerca de la fortaleza de Yuma Mientras ella siga viva, sus defensas resistirán casi cualquier ataque No te preocupes ¡Hostia! Vale, preocúpate un poco No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Queda alguno? ¡Eh, sub! ¡Alto! ¡Ya ha desaparecido! ¡Cabe! ¡Ah! Veo otro menos. ¡Ah! ¿Misión es sencilla? ¡Ah! ¿Se me abugue ahí? Ah, vale. Digo, va a estar ahí todo el rato. Por favor, dime que no. No, 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 no! No, no, no... ¡Vamos! Quiero saber qué por... ¿Me entiendo? A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Almonía Social. Girados necesita más que nunca. El terrorífico reinado de la Senda Dorada se ha convertido en una epidemia que debe ser detenida. ¡Vení a mí, Dios mío! ¡Oh no! ¡Me atacan! ¿Dónde está? ¡No me atacan los pies! ¡No me atacan los pies! ¡No me atacan los pies! ¡Ya! ¡Au! 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 ¿Ha muerto? En mi defensa diré que Está conduciendo solo Yo no soy Yo jamás haría daño a nadie Perfecto Aprovecha y hay que seguir bajando por aquí ¡Escúchame! Voy a hacer una cosa, porque creo que esto me está dando por culo. En teoría no. No sé.